Robos, secuestros y extorsiones son crímenes que enfrentan los mexicanos día con día. Por si fuera poco, existe otro que abarca casi todo el territorio nacional, el narcotráfico. Lamentablemente, en algunos casos se ha comprobado que las fuerzas de seguridad, que se supone son las encargadas de salvaguardar la integridad de la ciudadanía, son parte de las organizaciones delictivas. Hace unos días, una peculiar convocatoria publicada en redes sociales llamó la atención de los usuarios, pues invitaba a formar parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Este grupo criminal, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, ha sido catalogado como uno de los más peligrosos y violentos. En la publicación se podía leer que ofrecían un sueldo de entre 30 mil y 100 mil pesos mensuales a expolicías federales que estuvieran dispuestos a integrarse al cártel. Si fuiste rechazado y discriminado por no pasar los exámenes, no deben preocuparse, dice el comunicado. Te invitamos a formar parte de las nuevas células del CJNG, donde te proporcionaremos alimentación y excelente sueldo. No te pierdas esta oportunidad en la que se reforzarán nuestras fuerzas para hacer frente a las nuevas amenazas que vienen. Los interesados podían comunicarse a un número de teléfono puesto en la publicación o acudir a las centrales camioneras de Reynosa o Nuevo Laredo vistiendo una playera negra con blanco y esperar a ser contactados. Se dice que uno de los hombres más leales que ha servido al CJNG ha sido Audias Flores Silva, mejor conocido como El Jardinero, quien era poco conocido en Nayarit, región donde vivía, pero se convirtió en uno de los principales sicarios de El Mencho. Ganó popularidad cuando fue detenido, en julio de 2016. El criminal es originario de Huétamo, Michoacán, y es señalado de ser el presunto responsable de coordinar la producción y distribución de droga en Nayarit. De acuerdo con información publicada durante el gobierno de Peña Nieto, el jardinero se encargó de la seguridad de El Mencho. El libertador explicó que, hoy en día, el sicario no está tras las rejas, a pesar de contar con varias órdenes de aprehensión. Por esta razón, El Jardinero sigue controlando el crimen organizado en Nayarit y parte de Jalisco. Se cree que El Sicario es protegido por altos funcionarios de seguridad, por eso fue liberado rápidamente en 2016. En abril de 2018, El Jardinero fue relacionado con varias narcomantas dirigidas al entonces gobernador Javier Herrera Valle, quien fue acusado de ser el responsable de las muertes en Nayarit y de tener nexos con el CJNG.